Tiene la palabra la diputada Roxana Nair Reyes. Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara, Sergio Massa. También lamento que no esté presente para escucharla. La verdad que ser diputado es un honor. Representar a los habitantes de mi provincia, de Santa Cruz, es un orgullo a todos aquellos que me votaron y aquellos que no me votaron. Y la verdad que estar a 2.700 kilómetros y hacer el esfuerzo de viajar y de estar en las sesiones, porque entendemos que tiene que ser así y si no hay vuelos de hacerlo como corresponde, por tierra o de la forma que sea, lo hice y lo hice en tres y cuatro oportunidades y después cumplí los aislamientos que se me imponían. Porque entiendo que ser una diputada nacional no es ser una persona privilegiada, es ser un trabajador más. Y así tenemos que entenderlo, no somos dueños del Estado, ni podemos tener privilegios que no tienen los policías, que no tienen quienes están en los hospitales, quienes están luchando con el virus. Y entonces, claramente creo que afectó el ejercicio de mi función legislativa, como yo la entiendo, que es en la banca, que es trabajando en la Cámara de Diputados, afectó mi función legislativa al presidente cuando apropiándose del funcionamiento de una Cámara de Diputados de un Poder Legislativo, hace una convocatoria un día viernes a las 21 horas, cuando sabe perfectamente que hay quienes no podemos llegar. De hecho, para tener un vuelo en mi provincia tengo que esperar al día miércoles. Entonces, la verdad que, señor presidente, creo que cuando hablamos de federalismo, si somos todos los diputados iguales, si somos todos los habitantes de la República Argentina iguales, y si los santacruceños merecen estar representados en ese recinto, tendrían que haber pensado en cómo nos garantizan que ejerzamos nuestra función como creemos que hay que ejercerla. El federalismo, señor presidente, no se proclama declarando capitales alternas. El federalismo se demuestra en los hechos cuando se permite que todos podamos estar representados y debidamente representados en el recinto. Y cuando digo que no se representan con capitales alternas, no puedo dejar de pensar en la capital alterna de mi provincia, Caleta Olivia, que hoy no tiene agua. ¿Qué van a pensar los miembros del gabinete cuando vayan a sesionar a una ciudad que está privada nada menos que un elemento esencial como el agua? Entonces, sigo pensando que el federalismo es un relato. No dejan llegar a los diputados a el recinto como deberían llegar. No se da un elemento esencial como el agua a la capital alterna que se llenaron la boca hablando de federalismo. Pero hay otro detalle por el que quiero hacer esta cuestión de privilegio. Y como presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, fue un 56.3% para hacer funcionar bajo el sistema este genial telemático que hemos inventado, para hacer funcionar a la Comisión de Familia donde tenemos tantos temas que tratar, fue una reunión, por ejemplo, el 8 de octubre, y hasta el 27 de noviembre no consigo que me den un turno, con lo cual no funcionan. Diputada Reyes, si puede apagar la cámara. Sí, señor presidente. ¿Qué pasa, señor presidente? Está violada la posibilidad de ejercer la función legislativa, señor presidente. La Comisión de Familia, que debería estar tratando temas tan importantes... La Comisión de Familia, que debería estar tratando de hacer funcionar las comisiones, señor presidente. Por eso dejo planteado que vos... Vamos a la presencialidad... Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, diputada Reyes. Su cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si tiene una mejor conexión, después le damos para que pueda redondear su idea.